70 actividades gratuitas, 693 artistas en escena, 35 agrupaciones participantes y 4 países invitados son algunas de las sorpresas de las fiestas que ha preparado el municipio para conmemorar el 449 aniversario de la Fundación de Celaya. Eventos deportivos como torneos de fútbol y atletismo, obras de teatro, conciertos musicales, conferencias, proyecciones de cine, expos artesanales y muchas actividades más, que se llevarán a cabo del 3 al 26 de octubre, forman parte de esta gran festividad, que fue presentada la noche de este martes en un evento en la Casa de la Cultura. Además, extenderemos nuestras actividades a los principales barrios y comunidades de Celaya con el programa Festival Itinerante. Dentro de la programación artística, más de 600 artistas en escena, provenientes de España, Brasil, Francia y por supuesto México. En esta edición del festival se contará con producciones de tres entidades cinematográficas por primera vez en Celaya, Festival Internacional de Cine de Morelia, Panorama, muestras de cine en Celaya y Voces en Corto. Los eventos arrancan el próximo 3 de octubre a las 7 de la noche, en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras, con un concierto musical de Poncho Torres y Paté de Foix, en el que al igual que todas las actividades, la entrada será completamente gratuita. Además de eventos culturales, habrá actividades deportivas en diferentes puntos del municipio, de las cuales hizo referencia el director del Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya, Jorge Medina. Parto a ustedes de las actividades deportivas que estaremos promoviendo en el mes de octubre, siendo torneos intercomunidades de fútbol, de atletismo y taekwondo, donde se buscará, además del desarrollo deportivo, nuestros talentos y la promoción deportiva dentro de las comunidades de nuestro municipio de Celaya. Asimismo, tendremos la oportunidad de tener la tercera jornada municipal del deporte adaptado y la activación física incluyente, donde se tendrá esa actividad masiva e incluyente, así como capacitación y la entrega de galardón. Para consultar la cartelera completa de los eventos, así como sus horarios y sedes, visitar la página del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, donde encontrarán todos los detalles. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.